Hoy celebramos a Santa Teresa y te invito a volver a hacer hoy la oración de nada te turbe. Ustedes saben que esa maravillosa oración me trae una paz, especialmente en la frase de la paciencia todo lo alcanza. Me da mucha paz decirlo una y otra vez, decírmelo y decirlo a los demás. La paciencia todo lo alcanza. Vamos a orar juntos con Santa Teresa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva los pensamientos al cielo. Sube. Por nada te acongojes. Nada te turbe. A Jesucristo sigue. Con pecho grande. Y venga lo que venga. Nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Amar cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva. Mantenga el alma. Que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y pues bienes del mundo y dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Amén. Solo Dios basta. La paciencia, todo lo alcanza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña para siempre. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.